Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tócame, cúbreme, lléame de tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tócame, cúbreme, lléame de tu poder Espíritu Santo de Dios En esta hora especial Quiero que sature el lugar De tu presencia Señor Espíritu Santo de Dios Tierra, cúbreme de tu poder Tierra, cúbreme de tu poder Tierra, cúbreme de tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios, satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Espíritu de Dios, satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Lléname, lléname, lléname Ay Espíritu de Dios, satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Espíritu de Dios, rompiendo las cadenas Sanando a los enfermos y dando la victoria Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios, satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Espíritu de Dios, satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios, ay Espíritu de Dios Satura este lugar Rompiendo las cadenas, imparte libertad Espíritu de Dios Rompiendo las cadenas, sanando a los enfermos y dando la victoria Rompiendo las cadenas, imparte libertad Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname